Y Muy buenas a todos chicos y chicos que tal como estáis espero que este bien Vos he comentado antes el capítulo número 9 de Nandekoguiseensei Ufff, estoy calentito, yo creo que al final lo va a ver directo así os lo digo Aunque esto se suba el sábado pero no va a ver directo el viernes porque ya estoy cansadísimo El puto vídeo de Kono Totomare me ha consumido, echa de la culpa a OBS y a Kono Totomare Y un poco a mi ordenador también pero sobre todo a ellos El número de capítulo Shinking coloca tu derecha Muy bien Otra vez ellos, madre mía, están combinando aquí las parejas de ellos dos El último capítulo salía Lonsatowa y Kana también salió Lonsatowa, ya me estoy liando, no tengo ni puta idea En fin, salió Kana Y nada Salió, pero de fondo obviamente Ya están mezclando un poco las parejas ya otra vez de nuevo O sea, están mezclando a ella con la Peke Bueno, que pone en avance La característica principal del club nocturno del festival de Kana Mun En el caso de ver si se está grabando o no Haunted House, la hermana del consejo estudiantil de la escuela secundaria Kawanua Nishi es la hermana de Takahashi Y la maestra Matsukage, Matsukase, que mía alrededor del antiguo edificio escolar que se convirtió en el lugar La señora Haruka, que no está interesada en la reacción de Takahashi con el señor Shaya Parece ser hostil, pero trata de traicionarlo Y hace una incursión frente a él, pero camina por el piso Aquí estamos viendo a la hermana de la Peke Ya no tengo ganas de comentar Oye, ya me he cansado Un momento incómodo Muy bien Un cubo y... No sé, no sé qué coño es La pone cachondo de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué están ni más así? ¿Y a ti qué te pasa, Peke? Estás hablando otra vez a tu macho alfa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo un capítulo, como sabéis Ellos se fueron a la excursión, solo que casi se cae él Se enferma, le calienta con su cuerpo Se le cae el té en su sopa y sin el baño Y nada, aquí la dice ¿Por qué va de alumna? Para que no parezca mayor Luego la encierra ¿Y por qué se ha subido arriba? No lo sé La encierra a la maestra Cabrón es que es Y la mete en un cuarto con el otro Escucha que le gusta a su alumno Bueno, en fin Un huevo de cosas Pásale corriendo Adiós Bueno, aquí se va a ver Que es... Que van a enfianzar ya ellos Ya su amor Y ya Del otro De nuestra monita Con el gafitas Parece ser que ya Ya fiancé el siguiente Lo va seguro Porque ya Llevamos por nueve No sé si va a tener varios Pero ya O sea, doce o más Pero ya está llegando su clima Si nos falta todavía La científica con el otro Vamos Así que nada más Yo es que lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!